...constitución, porque bueno, el fin de semana hubo una situación, el domingo para ser preciso, en lo que fue el tren Sarmiento, la estación de Flores, hubo un intento de secuestro de un chico y todo se activó, la comunicación a la policía a través de una app que ya funciona desde el 19 de enero del año pasado en trenes argentinos, que es la app Trenes Seguros. Bueno, desde esa aplicación se puede informar cualquier situación que sea preciso, alguna fuerza policial, ambulancia, asistencia, también situaciones de violencia de género y a partir de la alerta que se brindó en esta aplicación, bueno, pudo actuar la policía e identificar y reducir a este hombre, además de, bueno, el trabajo de la gente que estaba también dentro del vagón del tren Sarmiento. Si te parece, yo quiero probarla a ver cómo funciona. A ver. Vamos a tirar una alerta en vivo, ¿te parece Antonio? A ver cómo es la situación, voy a mostrar mi celu, acá tenemos la aplicación, Trenes Seguros, voy a abrirla y ahí me abre cuatro opciones, policía, ambulancia, bomberos o situaciones de violencia de género. Uno cuando abre la aplicación por primera vez tiene que generar su usuario, lo llaman para validar los datos. Yo voy a hacer una alerta de policía. Descripción que es opcional, capaz en la urgencia uno no lo puede describir o no puede cargar una imagen, entonces vamos a plantearnos en esta situación en la cual no tenemos tiempo para poder describir lo que está pasando y pongo enviar, envío, alerta enviada. Ya lo que suena acá, Antonio, es la alerta con mi usuario, de ahí mi usuario, Ignacio Bustín Botaro. Y ahí me está llegando el llamado, voy a atender. Hola Ignacio, ¿me comunico el comando de Trenes Seguros? ¿Cuál es su emergencia? Perfecto. Estábamos comprobando el sistema, así que le agradezco mucho el comunicado. Disculpen la molestia. Perfecto, no hay inconveniente. Hasta luego. Muy bien. Está bueno. Bueno, así funciona el sistema. Sí, sí, el tiempo fue a 5 o 6 segundos. Pero en los trenes... Bueno... Digo, viaja muchísima gente. Sí, acá te podés encontrar, yo no sé si ya tienen alguna mínima estadística inicial de alertas. Puede haber muchas alertas. ¿Tenés? Sí, más de un millón de personas se trasladan en trenes de Lamba por día. Y bueno, vamos a consultar a Martín Marinucci, que es el presidente de Trenes Argentinos, que te está escuchando, Antonio. ¿Tienen un índice de cuántas alertas fueron recibiendo en este año, Martín, con esta aplicación? Bueno, buen día, Antonio. La verdad que agradecido que estén presentes. Recién la prueba que hacía Nacho fue un riesgo, porque me decía, seguro que lo probamos en vivo. Y la verdad que lo que le dije, esto es necesario en los momentos de emergencia poder tener respuesta inmediata. Y así fue, por lo menos, la muestra. Nosotros lo que hemos lanzado hace un año, Antonio, específicamente este programa de trenes seguros, que tiene que ver con centro de monitoreo modernos, incorporación de cámaras, tótem de seguridad, torres de seguridad. La posibilidad de esta aplicación con cuatro botones de atención a partir de la emergencia de forma inmediata. Bueno, esto ha llevado a que cuando llegamos a trenes argentinos no había estadística, las cámaras no estaban siendo utilizadas para cuidar el pasajero y la pasajera y para los propios trabajadores, sino más para el control de la función que cumplía cada trabajador. Bueno, nosotros eso hemos avanzado con este programa que tiene que ver, como decía, con cinco centros de monitoreo modernos, más de 4.500 cámaras, la incorporación de las torres de seguridad, más de 100, 210 tótem en las estaciones, y que permiten que a partir de este año que ya hemos corrido con la aplicación, con el programa Trenes Seguros, poder decir que estamos avanzando en la prevención del delito, que los usuarios se sienten más seguros en los ámbitos ferroviarios, y que ha llevado definitivamente con lo que sucedió el fin de semana, que muchos usuarios se estén volcando a descargar la aplicación, como no ha sucedido anteriormente, pero que tenemos esa respuesta inmediata, donde el 74% de las alertas tienen que ver con cuestiones de salud, con emergencia y ambulancia, 23% a seguridad y un 3% a violencia de género. Y a partir de esa alerta, Antonio... Sí, te escucho. No, no, tía, esa era mi pregunta. Recibir alerta, lo primero que te iba a preguntar es esos porcentajes, después traducímelos en cifras, a ver cuántas son, pero una vez que atiende el operador, a partir de ahí, ¿cómo es todo el procedimiento? Bueno, lo primero que se hace es establecer ese contacto que hicieron recién con Nacho, definitivamente que si la emergencia es que uno está sufriendo la violencia y el usuario no responde, lo que hace la aplicación, y esto es importante y agradezco el espacio, geolocaliza al usuario cuando está la aplicación en uso, con lo cual inmediatamente ven si es dentro de la formación, si es en una estación, si se está dando que es en movimiento, con lo cual que está yendo de una estación a otra, para poder activar el protocolo, con personal de seguridad nuestro de trenes argentinos, con personal de empresas de seguridad que prestan servicio en trenes argentinos, con policía federal, pero también con la policía de la provincia de Buenos Aires, articulando de manera integrada, como venimos haciendo a través de firmas de convenio, con los distintos municipios para que también tengan la vista de las cámaras en los espacios ferroviarios en sus municipios, y nosotros la vista de las cámaras de los municipios en zonas cercanas al sistema ferroviario. Esto, definitivamente, cuando uno habla de seguridad, de salud, no hay límites específicos que uno tiene que hacerse cargo y dejarlo librado a la responsabilidad de otro, sino que nosotros estamos convencidos en la integración con la ciudad de Buenos Aires, a través del sistema de cámaras y seguridad de la ciudad, a través de los distintos municipios con la policía bonaerense. Este centro de monitoreo, dijiste que son más de un centro de monitoreo que tienen. Este es uno de ellos. Exacto, uno por línea, exactamente.